Acabo de llegar de Perú, más recargado que nunca, no sé cuánto me vaya a durar esta recarga, pero mientras me dura, voy a volver a YouTube, solo mientras me dura. Prácticamente ayer llegamos de Perú y vengo como súper emocionado por todo esto que me pasó en el viaje, que estuvo tremendo y todo, y tengo muchísimas ganas de compartirlo con ustedes. ¿Por qué? No sé. Entonces, hoy es el día en donde vengo a decirles que oficialmente vuelvo a YouTube. No sé cuánto me duré la emoción, pero oficialmente vuelvo a YouTube, fondito desenfocado. Vuelvo a YouTube, espero que me dure. Es que volver a YouTube implica una cantidad de cosas y sobre todo grabar en horizontal. Y como me he vuelto tan tiktoker, entonces ahora solo quiero grabar así, pero en realidad es mejor grabar así. Así que bienvenidos nuevamente a este canal, que no sé para dónde irá. No sé si irá o no irá. Y para ustedes, 5 o 10 views que están acá viéndome, vuelve el canal de Will. Un poco más viejo, un poco más canoso, un poco más peludo. Y con muchas ganas de contarles acerca de, nuevamente, lo que es vivir, lo que es ser adulto. Y lo que es tener 37 años y estar más cerca de los 40 que de los 30. Bienvenidos.